Voy a firmar un poquito de esto, permiso, ¿eh? Acá salen... ¿Y qué está en la cocinera? ¿Me está enseñando? ¿Cuestan mucho? ¿Y el compañero? Vamos a ir firmando por acá Porque esto... ¿Qué es lo que más la miran de ella? ¿Qué es lo que más le gusta de ella? Por tanto, yo era de fanáticos, pero creo que todos están por Ángela ¡Obvio! Así que no fueron a la escuela, no van a la escuela a jugar con ella ¿A quién no le firmó? ¿A quién no le firmó? ¿A quién no le firmó? ¿A quién atendió a Ángela? ¿Y la fan número 1, Ángela, quién es? Así que bueno, llámenla, así que podemos, la podemos firmar Con sus fanáticos, Ángela, con sus fanáticos ¡No! Está todo bien Sus fanáticos están alentando acá Realmente están muy... El tema que más le gusta a Ángela ¿Cuál es? Vamos Pero ellas dijeron que le gustaban un tema ¿De acuerdo? No, como Donald ¡Ah, bueno! Ahí tenés uno ¡Vamos! La hamburguesa que le comienza a Ángela El ritmo Ángela, le comienza a disfrutar, señores Aparte de ser rico colabora con la taza de Ronald ¿Qué más querés? ¿Qué más querés? ¿Qué más querés? ¿Qué más querés? ¡Vamos! ¡Vamos allá! ¡Gracias! ¡Gracias!